Listo, vamos. Hola a todos, bienvenidos a este viernes último día del mes de abril. Felices de tenerlos aquí con nosotros. Hoy día vamos a tener un multi-anfitrión. Eso quiere decir que vamos a ver varias consultoras y líderes contándoles a todos sobre los beneficios de nuestros productos Juice. Ya para irnos de lleno en sí a los productos, vamos a contarles brevemente, ¿cierto? ¿Por qué queremos que ustedes elijan Juice? ¿Por qué queremos que ustedes conozcan y disfruten de los beneficios de estos productos maravillosos de los cuales nosotras somos todas Juice lovers? Decirles que Juice tiene 90 años entregando bienestar natural. La empresa fue fundada por Ulrich Juice Street. De ahí viene la abreviación de la marca Juice, ¿cierto? Son productos suizos hechos en base a aceites esenciales naturales. Todo es 100% puro. Contamos con un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos que forman estas sinergias perfectas para poder llevar ese bienestar físico, bienestar dermocosmético, bienestar emocional y mental también. Todos nuestros productos son diseñados para necesidades específicas. Contamos con dos plantas de producción. La primera, que es la central, está ubicada en Suiza, en la aldea de Balsenhausen. Y la segunda está más cerquita nuestra, en Argentina, en General Rodríguez. Contamos con todas las certificaciones internacionales, ya con mucho orgullo, ¿cierto? Por ser consultoras de esta tremenda empresa, podemos contarles que la marca Juice fue elegida, la marca suiza del año, en el periodo 2019-2020, lo que son las categorías de calidad y de satisfacción de los consumidores. Así que imagínense la tremenda empresa a la cual estamos representando en esta noche. Tenemos 30 años entregando bienestar en Chile y contarles además, bueno, que nuestros productos no son testeados en animales y que a Chile ingresa todo el Instituto de Salud Pública. Existen muchos productos que ofrecen, pero ninguno como Juice. Así que los invitamos a que sean parte de esta experiencia inolvidable que vamos a tener hoy día de conocer cada uno de los productos que hay, ¿ya? Así que vamos, sigamos, Nathalie. Y le damos el paso a una de nuestras colegas que va a hablar sobre el aceite esencial de limón. Hola, buenas tardes, buenas noches, no, buenas tardes todavía. Mi nombre es Karen Gutiérrez, soy del grupo Revolución de Luz, y me tocó en este ratito comentarles sobre este aceite que es de limón. El limón nos ayuda al tema de la inspiración, a la creatividad, al enfoque y también al positivismo. El aceite de limón nos ayuda a promover la creatividad y además estar en alerta. Nos enfoca y nos promueve para la toma de decisiones. Cuando necesitamos tomar rápido una decisión, bueno, el limón nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a estimular, a energizar y a aumentar las capacidades de la memoria. Yo tengo que ponerme limón todos los días porque tengo pésima memoria en realidad. Y promueve el buen humor, alegra el ambiente y genera clima de positivismo. El aceite ustedes lo pueden usar en inhalaciones directas, lo pueden usar a través de quemadores, con los hornitos, con las velitas, en un lugar, en su dormitorio. También lo pueden poner en los difusores, o bien se pueden hacer brumas con uno de los vehiculares nuestros, más el aceite y ustedes se lo pueden poner en todo el cuerpo o bien a través de spray y se lo pueden andar trayendo en la cartera y además le pueden hacer rendir este producto. Si a ustedes les interesa, si les gustó, pueden anotar en el chat y así la consultora que los invitó después hace contacto con ustedes. Esta semana está en oferta, así es que aprovechen. Hola, buenas noches. Soy María Chávez y soy del grupo Harmony. Bueno, hoy les voy a hablar del revitalizador Guduchi. Este producto es un renovador de energía que podemos ocuparlo desde que despertamos en la mañana, podemos ocuparlo varias veces al día, las veces que querramos. Este revitalizador contiene extracto de Guduchi, alcanfor, contiene aceites esenciales de lima, limón, lavanda, romero. Su aroma es exquisito, por eso es que nos mantiene despiertos, nos anima para estar sin flojera, para que nos ayude a estar de buen ánimo también. Así que esta semana lo tenemos en oferta. Las personas que estén interesadas pueden escribir en el chat y podemos ayudarle con su consulta. ¿Dónde lo aplicamos ese producto, María? Sí, me he olvidado. Este producto lo podemos aplicar en la piel, lo podemos aplicar detrás de las orejas, en la nuca o en las manos, en las muñecas. Un poco de aceite, lo explotamos y sentimos el aroma profundamente y vamos a estar con energía todo el día. ¡Bravo! A ver, vamos por la menta. Acá estoy, yo soy la menta. Bueno, muy buenas noches a todos, mi nombre es Giovanna Pérez y soy del grupo Revolución de Luz. Bueno, yo les voy a hablar del aceite de menta, que es el producto estrella para el tema de la concentración y la precisión. Su aroma, por ser muy fresco, ayuda al control y mantener el foco, o sea, alineaditas para adelante y sin distraernos con nada. Es ideal para quienes estén estudiando, sobre todo ahora que están los niños en clases online y que las mamás nos vuelven medias locas porque no se concentran, que están súper dispersos. Entonces, esto nos va a ayudar a que los niños estudien en un ambiente donde hay muchas distracciones, entonces los niños van a estar más concentrados y nosotras vamos a poder también respirar un poco más tranquila con el tema. Les cuento también que el aceite de menta se puede usar en los típicos difusores, que son estos, ¿ya? Se le pone un poquitito de agua adentro, se le echa unas 3-4 gotitas y se aromatiza al ambiente y además te ayuda con el tema de la concentración. También se puede usar en inhalaciones y con estos otros, así, disueltos en bruma, ¿cierto? Entonces a los niños cuando están así como muy, que ya nos queremos agarrar y entonces hacemos unos cuantos y quedamos listas. ¿Se me queda algo en el que leo? ¿En lámparas se puede usar igual? En las lamparitas, claro, lo que pasa es que yo no tengo ahora, pero esas que donde se pone la velita abajo y arriba se ponen, que tienen como un platillito. Mónica lo está mostrando. Esos difusores que son hornillos o tebeteros también he leído que se les dice. Entonces ahí se ponen unas puntitas arriba, claro, y se pone el difusor abajo que es la velita y arriba sale y se aromatiza el ambiente y calma todo y concentra a nuestros niños que es lo más importante. Sí, máximo 5 gotitas y pueden mezclarse con limón como lo indicó Karen. Pueden mezclar menta con limón para la concentración y la retención. Tres gotitas de menta y dos gotitas de limón, perfecto. Pueden colocar acá en su lamparita de aromaterapia. Excelente, chicas. Y si les gustó, como dice acá, la menta, llame ya. Ahora tiro, porque hasta el lunes no más lo tenemos en oferta, tanto el limón como la menta. Así que ahora llame ya. Ahora, vamos. Sándalo. Ay, ya, ya. Se viene, se viene. Se viene, a ver, a ver. Vamos. Uf, medio calor. Hola, Claudia. Estamos. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia, soy del grupo Revolución de Luz y les voy a contar de un producto maravilloso que se llama Esencia para Baño de Sándalo. Ya les voy a contar un poquito de qué se trata de la historia de esto. Y el sándalo es un árbol nativo de la India, considerado sagrado. Su aceite esencial, es exquisito y ha pasado a ser un producto muy costoso. Tiene un perfume profundo y muy penetrante. Antiguamente era utilizado con el fin de buscar la armonía espiritual y limpiar la mente. Ya, también quiero contarles que por años se ha incorporado en fragancias teniendo una característica de afrodisiaco. Y adivinen qué. Yuz creó para ustedes este fantástico, fantástico gel de ducha, el cual ustedes pueden colocar en su fina con agua tibiecita una o dos tapitas de la esencia. Con ello van a crear un ambiente o un clima que además aumenta el deseo sexual. ¡Guau! ¡Guau! Eso me gustó. ¡Guau! Mira la creatividad, relaja los sentidos de la mente y deja la piel perfumada con un aroma exquisito. Si les gustó este producto, pueden consultar o hacer las consultas a la persona que las invito o dejarnos también escrito acá en nuestro chat. Y aprovechen, chiquillas, porque este producto está en oferta. Llame ya, llame ya. Como un monstruo. Tiene un precio normal de 30.900 pesos y ahora lo pueden encontrar hasta el 3 de mayo a 24.000 pesos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien! Ahora la Quinasia. ¡La Quinasia! ¡Ella! Muy buenas noches a todos. Recién no me presenté. Mi nombre es Marcia Rubina. De su hija. Y me disculpo, lo siento. Sí, cree que todas la conocen. Sí, sí. La más importante que yo. Esta noche o esta tarde, chiquillos y chiquillas, todos, les quiero contar sobre un producto que es fantásticamente exquisito. No sé si se ve ahí. La esencia para baños de equinacea y jintzen. Antes de contarles para todo lo que sirve, porque es fantástico. Yo quiero que ustedes vean acá. Les voy a poner un... Tengo una esponjita acá. Les voy a echar un chorrito porque yo me voy a hacer un maniluvio. Díganme si se ve ahí. Sí. Miren el color, por favor. Aprecienlo. ¡Qué rico! Esto, entre sus productos, o sea, entre sus ingredientes. Miren acá, miren acá, por favor. ¿Se nota? ¿Se nota? Díganme que sí o no. Sí, sí. Se ve súper. Miren acá cómo sale la espumita. ¿Se nota ahí la espumita? Sí. Sí, se nota. Es que no les cuento si ustedes pudieran estar aquí conmigo. Ah, yo lo tengo acá. El aroma que tiene es exquisito. Casi le echo agua al teclado del computador. Me emocioné. Sí. Me emocioné. Mucha pasión. Miren, así como está esa muchacha y les atinan, sí pueden estar ustedes cuando compren el barrio de equinácea y quindel, ¿ya? O también se pueden hacer un maniluvio, así como esto que estoy mostrando yo, remaujan sus manitos y también hacen el mismo efecto. Ya, les quiero contar que la equinácea es un antibiótico vegetal, o así es conocido, porque estimula y refuerza la actividad de nuestro sistema inmunológico. Tiene propiedades calmantes y preventivas de infecciones. Miren qué bueno para esta época y en este periodo que estamos viviendo. Y su otro producto principal es el ginseng siberiano, que se destaca por la propiedad para aumentar la sensación general de vitalidad y nos ayuda a incrementar el rendimiento físico y mental. ¿No les pasa que todos andamos medio cansados, medio desconcentrados, que nos resfriamos, que nos volvemos a resfriar y bla, bla, bla? Bueno, este producto les va a ayudar a qué? A subir las defensas naturales de su organismo. Van a sentir un efecto energizante y reparador en todo su cuerpo. Ayuda mucho a personas que tienen poca resistencia física, las personas que lamentablemente han estado afectados con el COVID, familiares o personas que ustedes conozcan, esto les va a servir mucho, ¿ya? Porque va a ayudar a que se active el sistema inmunológico. También nos ayuda a mejorar la concentración y también la capacidad intelectual y nos ayuda a aliviar el estrés. Si ustedes pudieran sentir el aroma y que ustedes se lo compran sin pensarlo, así pero a ojos cerrados. Esta esencia por la concentración, la textura que tienen y todo, es ideal para hacer hidromasaje a chiquillos porque no nos forman espuma, ¿ya? Acá si ustedes se dieron cuenta recién tenía un poquitito, pero ya miren, no queda. No es como los otros vats que tenemos nosotros, pero les va a ser espectacular, espectacular y pueden usarlo en la tina, como les decía, o también en periluvio, cuando ustedes remojan sus pies ahí con la agüita tibia más o menos calientita, lo que resista su pie o las manos, porque ahí es como que se produce el estallido del aceite esencial y se empieza a crear toda esta magia que a nosotros nos deja sumamente energizados. Si les gustó este producto, que estoy segura que sí, encárguenlo porque están en oferta en 25 mil pesos. Son 50 ml, el único formato en el que viene y se van a enamorar. La oferta está válida hasta el lunes 3 de mayo. Así que anoten o escríbanle a la consultora que los invito. Si quieren saber más, nos contactan. Vamos con la consuelda. ¿Cintia? Activa el audio. Hola. ¿Escuchas? Sí. ¿Sí? Hola, mi nombre es Cintia Logos y hoy día les voy a hablar del gel de consuelda, o sea, la crema de consuelda. La crema de consuelda es ideal para las personas que hacen deporte, ya que son más propensas a los tipos de lesiones, a distintos tipos de lesiones, y esta crema ayuda con los sobreesfuerzos, o las torceduras y desgastos. A ver, estoy medio perdida. Pero el gel cremoso de consuelda puede, aparte de ser una ayuda útil en estos momentos, ayuda a aflojar a través del masaje estas tensiones provocadas por golpes, malas posturas, y es recomendable utilizarla de tres a cuatro veces durante el día, mientras sea necesario y dure el desgarro o dolor, con un masaje simple, un poquito de crema, ideal. Los ingredientes que trae la consuelda, aparte de ser una de las propiedades que ayudan a descomprimir el músculo, tiene propiedades analgésicas muy comunes, o sea, muy similares a las del diclofenaco. Tiene el extracto de ánica, aceite de nuez, glicerina, y la vitamina E, que es importante para el tema de la piel. El gel cremoso de consuelda viene en formatos muy parecidos a este, y si a ustedes les gustó, lo necesitan, porque de verdad puede ser utilizado desde los niños, desde los dos años, cuando están en educación física, mal deporte, así que está en oferta, 19.900 por esta semana, son válidas hasta este lunes, 3 de mayo, así que cualquier cosita pueden escribirnos ahí al chat, o comunicarse con cualquiera de las asesoras. Natalie. Hola a todas, chicos y chicas, soy Natalie Leiva, consultora independiente y líder del grupo Blue. Yo hoy día les voy a hablar sobre el pedibal. Acá lo tengo. Este producto, ahí se ve, ahí. Es una loción para las piernas. Relaja y reconforta las piernas y los pies, que es maravilloso. Relaja las tensiones musculares. Además, desinflama y activa la estimulación. Previene y reduce el cansancio. Hay muchas personas que trabajan parados todo el día, y esto es ideal, ideal, ideal. Después de trabajo, llegar a la casa, tomarse una ducha, colocar sus pies ahí en altura, recostado en la cama, y aplicarse el pedibán. ¡Wow! Su aroma es súper rica, y siempre hay que aplicarla en forma ascendente, de abajo hacia arriba. También ayuda a prevenir los problemas vinculados con las venas varicosas, y prevenir los varices. Este producto está dentro de un tratamiento que es especial para las piernas, donde podemos ocupar el bálsamo de árnica, el pedibán, y el benengel. Así que, chicas, esto es espectacular. A veces uno igual anda como en las piernas súper cansada, todo el día para allá, para acá, que los cabros chicos, que todo. Es ideal, así que aprovechen. Y esta semana, está en oferta. Hasta el 3 de mayo lo pueden encontrar a 20.000. Antes estaba 22.200, así que hay que aprovechar. Si les gustó, comuníquense con quien las invitó, o su consultora, para que obtengan este fabuloso producto. Ahora nos vamos. Ahora tenemos en promoción el aceite de menta, y si nosotros queremos aún sentir las piernas más fresquitas y más relajadas todavía, a este mismo producto le podemos incorporar unas gotitas de menta, y después me cuentan. ¡Oh, maravilloso! Espectacular, espectacular, espectacular. Yo acá sigo trabajando con mi equinacea, mira todo. ¡Ay, Rolos! Ya, sigamos. Ahora, Karen, ¿estás con...? Sí, ahora sí. A mí me corresponde hablarles de esta crema Sanacti, que son con sales del mar muerto. La verdad es que no la tengo, porque soy súper sincera, la ocupé completa. Y no he comprado de nuevo. Casa de herrero, cuchillo de pan. Las sales del mar muerto tienen múltiples propiedades para el ser humano, porque nos restauran, nos desinflaman, nos calman, nos relajan, y aportan minerales que son súper esenciales para todo el tema del metabolismo. Esta crema se recomienda para calmar y controlar todas las molestias de la piel, que son causadas por las alergias, por los eczemas, psoriasis, dermatitis, entre otros. Como yo les dije también, nos ayuda a calmar y aliviar los dolores reumáticos, articulares, los de huesos. Lo usan mucho las personas que sufren de reumatismo, artritis, rigidez muscular, dolores crónicos, que incluso se puede complementar con el gel de árnica. Está cargada de oligoelementos y minerales que son súper beneficiosos para la piel, para todo lo que son los huesos, y articulaciones. Esta crema, Sanacti, con estas sales, está ideal para todo lo que es el bienestar de la piel, y además bienestar físico, porque además de la textura y el efecto, les va a sorprender mucho por el aroma que tiene, porque es único y es delicioso. Si a ustedes les gustó, les sirve este producto, contacten a su consultora, esta semana también está en oferta, tiene un valor de 27.500 pesos, y su precio normal es de 30.300. Así que aprovechen esta oportunidad, la oferta es hasta el lunes 3 de mayo. Giovanna, aquí estoy, tengo activado mi sonido, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya, súper. Bueno, yo les voy a hablar de la crema, de la crema, de la crema, la Meloderm. ¿A quién no le ha pasado que en algún minuto la piel se le ha puesto sensible por algún tema de estrés, por el cambio de estación, por estar mucho rato expuesta a frío excesivo, a calor excesivo, a tierra, qué sé yo? Bueno, esta cremita les va a ser maravilloso, porque está idealmente hecha e indicada para pieles atópicas, para pieles con dermatitis, bueno, la dermatitis es una dermatitis atópica, para la psoriasis, para las alergias de la piel, para personas diabéticas e hipotiroides, ¿ya? Para pieles muy secas que requieren estar constantemente humectadas y que tengan necesidad de una hidratación mayor, ¿ya? Esta crema se aplica en pequeñas cantidades con un masaje suave, ¿ya? Se aplica por el tiempo que sea necesario, no hay un tiempo definido para poder, para su uso en realidad, porque por ser una crema que es un tratamiento que se puede hacer en cualquier minuto, o sea, no es, o sea, puede ser preventiva durante y después. Entonces, no hay un tiempo definido para que ustedes lo puedan usar, porque si les gusta lo pueden seguir usando de forma diaria, no hay ningún problema, no tiene ninguna contraindicación. Y un tip que les iba a dar, que también, bueno, les comenté que era para pieles que son alérgicas y también para el tema de la psoriasis, que es un tema bien complicado. Cualquier consulta, duda, no tengan problema en escribirlas en el chat. Nosotras estamos acá todas disponibles y dispuestas con la mayor de las sonrisas y con nuestra mejor disposición para contestarle cada una de sus preguntas y también aprovechar de recordarles que esta maravillosa crema está en oferta también esta semana. Su precio normal es de 22.300, pero solo por esta semana, hasta el lunes 3 de mayo, está a 18.700. Así que háganse un cariñito a las que tienen problemas a la piel, que están muy secas, que están faltas de hidratación, se van a acordar de mí. Exactamente. Y me gustaría hacer una acotación en cuanto a las dos cremas que ya mencionaron. Si se dieron cuenta, las dos cremas mostraron una acotación que es las dos para la psoriasis. Las dos trabajan lo que es la psoriasis. Muchos preguntan cuál es mejor. De verdad que las dos son ideales. Pero si yo tengo una persona que tiene psoriasis y aparte de eso tengo problemas reumáticos, yo tengo que recomendarle la crema Sanacti, porque le ayuda a la reuma y a la psoriasis, que son dos situaciones que va a trabajar. Pero si yo tengo una persona que tiene solamente problemas de dermatitis, problemas de psoriasis solamente, y no tiene ningún problema reumático, yo puedo recomendar perfectamente solamente la lamelloderm. Especialmente de personas pequeñas, niños, usar la lamelloderm. Pero también la crema Sanacti es maravillosa con respecto a todo lo que es la psoriasis. Y no se olviden siempre recomendar un tratamiento que tenga que ver con relajar a esa persona que tiene psoriasis. No solamente una crema. Pueden aplicar con antiestrés o también con el guduchi que está en la oferta para que pueda estar, a lo mejor, darse energía, cambiar la actitud, que le ayude para estar mejor en el estado emocional. Que eso quería destacar en cuanto a lo que es la psoriasis. Gracias, Giovanna. Ahora vamos con la Andreita, creo que nos toca. Vamos, Andreita, ¿dónde estás? Que te estoy buscando. Bien. Hola, ¿me escuchan bien? Súper. Dele. Ya. Bueno, a mí me toca hoy hablar del aceite de Tetri, Manuca y Rosalina. Ya. Bueno, mi nombre es Andrea Rubina. Espero que se escuche bien porque tengo un poco lento el internet. Ya. Este aceite reconforta la piel enrojecida a través de ricos ingredientes humectantes. Brinda un efecto suavizante y mejora la elasticidad de la piel. Promueve la renovación celular, regenera la piel dañada mejorando la apariencia de cicatrices. Si es como está ahí, aparece en la fotito, uno cuando tiene una cicatriz lo puede aplicar. También sirve para lo que es herpes, herpes, verrugas, hongos, hemorroides y todas esas cosas. Yo en realidad lo he ocupado y, por ejemplo, cuando me sale un afta en mi boquita o cuando tengo una herida en la cocina, casi siempre una como dueña de casa se pasa a llevar con cualquier cosa. Y yo cuando está apenas la herida, yo me echo por alrededor porque igual como que si uno se lo echa así como que arde un poquito. Y después ya cuando esté más sanito uno se lo puede poner completo ahí en la herida. Y de verdad que funciona muy bien porque se va cicatrizando muy rápidamente. Ya también otro tip puede ser cuando nosotros sufrimos o tenemos alguna infección urinaria o algo parecido. También se puede echar algunas gotitas, una gotita, dos gotitas del aceite de titríguez en nuestro calzóncito o ahí en el protector diario. Y es muy bueno, ¿cómo se llama? Se nota el alivio, por lo menos yo lo he sentido así. Ya así que aprovechen. Esta semana está en oferta. Su precio normal es de 37.700 pesos, pero esta semana, hasta el lunes 3, hasta el martes 4, lo tenemos en 33.800 pesos. Así que no se olviden al final de la presentación lo pueden pedir por chat o comunicarse con una de las anfitriones que los invitó. Antes de que termine esta parte del titríguez, me gustaría acotar que el titríguez es un antibiótico natural. Es tan potente, tan concentrado, que de hecho me imagino que cuando la andreita se ha aplicado acá, aparte de hacerle bien, le adormece. Es como te da una sensación de que te calmó y te dejó así, pero impecable. También hablaba sobre que es un antimicótico antibacterístico. Tiene pero muchísimas propiedades. Existe desde cuando estaba el Capitán Cook y había todo este asunto de bichos, fue antes de la penicilina, ¿cierto, Moni? Sí, de todas maneras. Pero así de eficaz y potente y ultra mega concentrado. O sea, en este frasquito de 10 ml tenemos un tremendo antibiótico. Este tienen que sí o sí tenerlo en sus botiquines, porque como decía bien Andréita, uno se corta y esto se puede aplicar directo y te corta ensangrado y te sella inmediatamente la piel. Mi papá se cortó el dedo pequeño con una galletera, le quedó casi colgando. O sea, se le veía casi así todas las capas de la piel para adentro, así peor. Sabes que con esto más o menos en cuatro días le selló, le desinfectó porque le salía puh, era una cuestión horrible. Y para el tema de las hemorroides, esto se aplica directamente en la zona, con las manos limpias, todo higienizado, ¿cierto? En la zona del ano y es preventivo, ¿cierto? O ideal que evitemos, tenemos que prevenir y aliviar. Pero tratemos de usar, sobre todo con esto de las hemorroides, que hay varias personas que sufren de esto, usarlo siempre como un tratamiento constante y también pueden ir, digamos, complementando con la crema de titri, que también sirve, digamos, para ampliar un poco más en la zona en donde se pueda aplicar, ¿cierto? Podríamos hablar de toda una tarde del aceite de titri. Hay mucho susto. Acá, por ejemplo, ayer yo tenía, me hice un corte acá en el labio y ya hoy día estaba bien. Así que también sirve para el tema de la sinusitis, de la rinite, poner un agüita caliente en una fuentecita, le echo una gotita y uno se pone acá así como, claro, se tapa y eso le hace súper bien. O hacer su bruma antiséptica con el titri y la bruma, y la bruma antiséptica con más el limón. De hecho, es más, les dejo invitados para el 5 de mayo a las 5 de la tarde, Carlita va a dar, perdón, a las 7 de la tarde, va a hablar de todos los usos del titri, porque en realidad hay muchos usos. Así que quedan todos invitados para que quieran aprender más de los usos del titri. Anoten a las 7 de la tarde, el día 5 de mayo. Maravilloso, de verdad que genial este tema. Mira, ahí tenemos otro más que tiene titri. Tiene este aceite puro, tiene este, es un tónico de titri. Es un tónico, obviamente, como indica ahí, para el rostro. Ayuda a eliminar los restos de residuos e impurezas que quedan en nuestro rostro. Y reduce la proliferación de las bacterias. Y provee un leve efecto astringente. O sea que va cerrando los poritos a medida que, obviamente, se puede estar dilatando. Se puede aplicar todos los días ese tónico, incluso en la mañana y en la noche. Yo, en el personal, también lo uso mucho para tonificar el rostro, para limpiármelo y sacar esas purezas. Porque uno, la polución está en el ambiente. Aunque uno salga, se coloca cosas en el rostro y uno puede eliminarlo con este tónico maravilloso. Lo ideal es hacerlo como toquecitos en el rostro, no tanto barrido. Y, obviamente, lo puede limpiar después de un gel limpiador, como también tenemos de titri. Miren, el valor que tiene este. Normalmente vale $27,000 y ahora está $24,300. Llame ya. Ahora, anótenlo. Pídalo. No se olviden porque después se van a arrepentir. ¿Ya? Así que tienen que pedirlo ahora ya. Esto, obviamente, lo pueden. Y, miren, después del tonificar, pueden colocar su cremita de día con factor 15, que es de la línea Vital Juice. Esta es una línea que, en realidad, Juice le incorporó, obviamente, a toda la línea que tenemos acá con la compañía, para poder hidratar más profundamente la piel. Esta es una crema que se usa solamente en el día. Uy, qué viloso soy yo, ¿ah? Es hidratante, ¿ya? Brinda una apariencia joven y radiante hacia la piel. Y, incluso, dice que es de reparación celular. Así que, imagínense, ¿ah? Uno que tiene 80 años, como mire cómo se ve. Resque, estupenda. Reafirma y mejora la elasticidad de la piel. Obviamente, tiene un efecto relleno, ¿ah? Hace efecto listing, así que uno se ve como los cachetitos más elevados. Reduce la producción de las arrugas. Yo diría líneas de presión, ¿ya? Por favor. Y, o con el factor 15, que ayuda a brindar protección contra los rayos solares. Que el otro día le indicábamos que no solamente porque uno sale a la calle tiene esos rayos. Esta cosa del computador también te daña la piel y también te la mancha. Entonces, al usarlo, obviamente nos hace que nos protejamos de estos rayos. Llame ya. Imagínense, el valor que tiene ese crema, 52.300. Y ahora, hasta el lunes, 3 de mayo, está a 39.200. Tú me llamas el 4 de mayo y yo te digo, quiero que está a 52.300. No me digas que no te avisé, ¿ah? Así que ahora tienes que anotarlo si lo quieres pedir inmediatamente. Y, mire, tenemos tanto una de día y tenemos una crema redensificadora de noche. Ay, esa cara, me la pusieron ahí con bastante la cara de ahí. Es para pieles maduras de arriba de 30 años, ¿ya? Por favor, de 30 años para arriba. No, mire, a veces uno tiene edad, pero de 30 para arriba ya uno tiene que pasar a usar crema. ¿Para qué andamos con cosas? Ah, todavía me falta. Sí, todavía no. Todavía no. Todavía no. Tú no. No, todavía tú no. Descártalo, ¿ah? Obviamente, repara la matriz celular. Neutraliza los efectos negativos del día. Reduce y retarda las arrugas. Líneas de expresión, ¿ya? Porque uno se expresa, ¡oh, oh, oh! Uno no tiene y se queda marcado, ¿ya? Eso te lo va retardando. Mejora la densidad de la elasticidad y firmeza. La piel amanece fresca. Oye, de verdad que uno, cuando aprende a usar crema de noche, porque en la noche donde nuestras células de todo nuestro bello cuerpo se nos renuevan. Y si nosotros lo hidratamos, nos colocamos crema, es increíble que el otro día, obviamente, amanece diferente nuestro rostro. Se ve radiante, se ve renovado y también dice que produce la regeneración de colágeno y elastina. Así que imaginen, todo lo que les gusta el colágeno, anótenla ya. Voy a repetir, pero si ustedes vean todos los ingredientes, el otro día hicimos una presentación de la línea de rostro que está grabada en el canal de YouTube, si quieren seguirla. Y de igual manera vamos a volver a repetir una de rostro que también se le va a hacer y van a ver como esta línea es maravillosa. De verdad, se los digo por experiencia, yo llevo 21 años en la compañía, he conocido todas las cremas y he usado muchas cremas de alta. De hecho, yo también estudié comatología y trabajé con muchas cremas de todas las marcas. Y esta, lo mejor de todo, que tiene ingredientes naturales, llame ya, de 52.300 a 39.200. Así que lo puede pedir ahora, no se olviden, por favor, no se queden con su tratamiento de día, su tratamiento de noche. No crean porque andan en casita, no se tienen que cuidar, hay que cuidarse más, hay que aprovechar de quererse y amarse más ahora que estamos en casa y que podemos hacerlo. Así que podemos sacar, yo de verdad con esta línea yo voy a hablar mucho rato, pero como queremos avanzar, démosles nada. Bueno, aquí ya llegamos a la presentación, diríamos que final. Tenemos tres oportunidades dentro de la compañía. Una, que es el consultor o consultora de esta compañía, donde estamos acá felices que sean parte de estos equipos, Dirección Ginebra. Y acá ya vieron que están los varios grupos acá, Harmony, Revolución de Luz, y hay muchos otros más que son felices de que sean parte de su equipo. Y así, ustedes sacaron cuenta, imagino, de todos los productos que quieren comprar. Uy, dijeron, pucha, me va a salir mucha platita. Bueno, si te incorporas, puedes tener un 25% de descuento, del valor neto del producto, de cada producto, de cada pedido que tú tengas ahí. Así que vamos, que puede ser parte. Pero si no quieres ser consultora, puede ser anfitrión o anfitriona. ¿Qué significa eso? Que yo creo que acá cada uno tuvo una anfitrión o una anfitriona, donde obviamente va a tener la posibilidad de tener un producto gratis. Puede ser, mire, tenemos hasta acá, bueno, yo tengo a mano un deointing de 40 gramos, que puede ser de quien sea, de quien ahora ya, en este momento, diga un día y una hora que quiera una demostración de, obviamente, de un tema específico que la vamos a mostrar más adelante. Y si no quieren ser anfitrión o porque no les gusta ganarse productitos gratis, quieren ser solamente clientes, felices, les mandamos la oferta, les mandamos los catálogos, les mandamos las presentaciones que tenemos y los invitamos a todos los eventos que tenemos vía Zoom, que estamos cuidándonos desde casa. Obviamente tenemos todos unos temas que podemos hacer para que ustedes puedan elegir y poder hacer una demostración de lo que ustedes se sienten identificados. Por si les gustó el de cuidado de rostro, si les gusta algo del cuidado de placer de respirar libremente, de cuidarse más de la vida respiratoria, pueden elegir el tema que a ustedes les llama la atención. Y ahí tener productos, como les digo, aquí yo tengo un deointing, también por acá tengo, mire, mire, tengo un ecolisto de 5 ml, que para la persona que agende hoy día ya, un encuentro, un próximo, y les digo más, tenemos fecha ya como para mediados de mayo para adelante, ¿eh? No tiene que ser tan urgente, porque estamos ya con nuestra agenda bien ocupada, pero felices de atender a todos los que quieran hacer una demostración y es gratuito, es una charla gratuita, ustedes no tienen nada más que hacer que invitar.